Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Miguel Hildelfonso Mares Chapa, delegado en Michoacán de la Procuraduría Federal del Consumidor Profeco, informó que el número de quejas ha incrementado en un 400% en el periodo de medio año. Que han sido violados sus derechos o que se les ha cobrado una cantidad adicional, yo los invito a que acudan a la delegación a presentar su queja y que con mucho gusto le daremos una respuesta favorable de acuerdo a la violación que haya cometido el proveedor en contra del consumidor. En otro tema, Mares Chapa detalló las razones por las que se procedió contra dos centros comerciales, Walmart y Chedraui. Ahí inmovilizamos producto porque estaba caduco, que es un producto que no podemos permitir que salga a la venta del consumidor, pero sobre todo también suspendimos operación de algunos artículos que no tenían precios a la vista. Luego de exponer que aún no se tiene el monto total de las multas, pues aún se encuentra en proceso el periodo de aportación de pruebas, el delegado de Profeco refirió que la intención no es recaudar recursos sino aplicar la normatividad. Asimismo, resaltó que para la conmemoración de Noche de Muertos ya se inició un operativo en las zonas donde habrá mayor concentración de consumidores. Para Quasar TV, Fátima Miranda.